Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, La riqueza que el dinero no puede comprar. Los 8 hábitos ocultos para una vida plena. Comencemos. El primer hábito establece firmemente que el desarrollo de una fortaleza personal es esencial para una vida plena y auténtica. Esta fortaleza personal se manifiesta en la capacidad de enfrentar desafíos con resolución, mantener la autenticidad en todas las circunstancias y hallar satisfacción en el trabajo. El autor afirma que al fomentar esta fortaleza, uno puede vivir un estilo de vida armonioso y experimentar la verdadera fortuna. En cuanto al segundo hábito, el autor asegura que la vida puede ser abundantemente satisfactoria al seguir su modelo de las 8 formas de riqueza, que incluye crecimiento, bienestar, familia, habilidad, dinero, comunidad, aventura y servicio. Este enfoque integral de la riqueza trasciende lo material y permite construir una vida enriquecida con experiencias, relaciones y contribuciones valiosas a la sociedad. El tercer hábito subraya la certeza de que la riqueza real reside en las relaciones humanas y las conexiones genuinas. El autor sostiene que estas relaciones son fundamentales para una vida rica y completa, y motiva a los lectores a dedicar tiempo y esfuerzo a sus vínculos personales y profesionales, priorizando la calidad sobre la cantidad. El cuarto hábito se centra en la autenticidad y la realización personal en el trabajo. El autor declara que vivir de manera auténtica y tener un trabajo alineado con los valores y pasiones personales es crucial para una vida satisfactoria, y anima a encontrar o crear trabajos que sean gratificantes tanto financieramente como en el desarrollo personal. El quinto hábito enfatiza la importancia de vivir de forma que se deje un legado duradero. El autor afirma que la verdadera riqueza se define por nuestras contribuciones y no sólo por nuestras posesiones, e insta a los lectores a actuar de manera que impacten positivamente en las futuras generaciones. El sexto hábito destaca la importancia de construir una comunidad sólida y servir a los demás. El autor afirma que la riqueza se mide por lo que damos, no sólo por lo que tenemos, y alienta a los lectores a buscar formas de apoyar y enriquecer sus comunidades. El séptimo hábito se enfoca claramente en la exploración y aventura como formas esenciales de riqueza. Este hábito resalta la importancia vital de la curiosidad y la disposición a experimentar cosas nuevas para enriquecer la vida. El autor afirma que la aventura y la exploración son cruciales para el crecimiento personal y para mantener una perspectiva fresca y entusiasta sobre la vida. Este hábito anima a los lectores a salir de su zona de confort, buscar nuevas experiencias y aprender de ellas, lo que conduce a una vida más dinámica y satisfactoria. El octavo y último hábito se centra en la materialización de los dones naturales y en alcanzar todo el potencial de uno. Este hábito subraya la importancia de reconocer y desarrollar las habilidades y talentos únicos que cada persona posee. El autor sostiene que la verdadera riqueza incluye la realización personal y la contribución al mundo a través de nuestros dones naturales. Este hábito incita a los lectores a tomar medidas concretas para descubrir y nutrir sus talentos, y a utilizarlos de manera que enriquezcan sus vidas y las de los demás. En conclusión. Este libro se centra en ofrecer una nueva filosofía y una fórmula de cambio profundo para disfrutar de una vida realmente plena. El autor propone que la auténtica riqueza se encuentra en la fortaleza personal, la autenticidad, un trabajo gratificante y un estilo de vida armonioso. El libro anima a los lectores a descubrir los hábitos ocultos para alcanzar la plenitud y a evitar las consecuencias de no desarrollar todo su potencial. Basado en el modelo de aprendizaje Las ocho formas de riqueza, el autor guía a los lectores a través de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfatizando que la verdadera fortuna va más allá de lo material y se encuentra en la calidad de nuestras vidas y relaciones. El libro se convierte en una guía para alcanzar la vida que siempre se ha soñado, materializando los dones naturales y dejando un legado positivo en el mundo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi link tri que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.